la hemos vuelto a liar parda madre mía chavales es que hemos terminado terceros terceros en el vesubio ultramarazón flipa chaval salí de banda con unas sensaciones terribles horrorosas y no sé si eran mis sensaciones es que la gente salió a fuego a fuego tío pero es que era brutal y encima una mala hostia porque no hacía más que ver a gente adelantarme y venga a adelantarme gente venga a adelantarme gente yo que soy competitivo a mí me reventaba aquello tío pero es que y además fue como que puso un poco a prueba de mi paciencia tío porque fue en plan mira que pase toda la gente que quiera tío que yo sigo con mi estrategia con mi planning con todo lo que tengo que comer beber ritmos pulsaciones todo y a ver qué pasa hasta kilómetro 24 terrible terrible en el 24 tengo un pelo a la boca hasta el kilómetro 24 que era donde estaba la que está sujetando la cámara ahora mismo la paulina ahí me dio un repasio me dijo venga déjate de decir que no puedes dejar de decir que estás cansado que no costa brava y entonces a partir de ese kilómetro en ese entrenamiento va a ser la posición en torno a la posición 15 más o menos y a partir de ahí fuego a fuego a fuego a fuego del 24 25 al 37 más o menos adelanté desde la posición décimo quinta hasta la tercera chaval y después fuimos ahí manteniendo esa posición hasta el final incluso llegué a ir pegado al segundo empezó a tener calambres y rey ostia para un poco no te flipes chavarín a dónde vas con esa con esa cara y con esos pelos entonces nada al final terceros tío y súper contento la primera vez en my fucking life que nos metemos tío en el podio de un ultra trail mira 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 que nos metemos en el podio de un ultra trail tío que hemos pasado por delante de Basotelli tío segundo que hizo segundo en el tour de Gens flipa en la última subida el menú pasado más guapa por delante de otro chaval de hoca que tiene 800 y pico y pico punto citra como la de su madre tío la mejor carrera hasta ahora en nuestra vida tío tremendo muy atentos a mi canal porque el vídeo va a ser guapo eh el vídeo va a tener un final va a ser un final que va a ser la hostia tío mil gracias a todos eh por el seguimiento comentarios por todo tío estamos más fuertes que nunca y de aquí nos vamos a Cegama a dar caña vamos chavales Josep ven para acá con el video me gusta mirar mirar y el es el causante de de todo esto eh que el habla español eh osea que habla español perfectamente no perfectamente pero tengo que decir que soy muy feliz que están aquí este amigo y que todo es meravilloso y que todo va a dar bien todavía por lo que tengo que llegar todavía. Gracias, muchas gracias a todos y un saludo a España. Que bien, muchísimas gracias a ti. Tienes una carrera preciosa, una carrera preciosa. Muchas gracias. Pues nada, venga, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Ten en Radio Gasaco, un abrazo para Tele Taliada, que no hace más que pillarse es salir. Venga chavalitos, hasta luego.